Cuando mis padres partieron, un rumbo hacia el otro lado Llegaron a California y otro nuevo hogar formaron Como yo era muy pequeño En México me dejaron Dijeron que volverían en unos dos o tres años Pero ese tiempo pasó y ellos nunca regresaron Allá tuvieron más hijos de mí y pronto se olvidaron Un día crucé la frontera, ya tenía ganas de verlos Mis padres me recibieron, alegres y muy contentos Y al hablar con mis hermanos fui rechazado por ellos Aunque no lo quieran creer, la misma sangre llevamos Pero se afrentan conmigo, porque yo soy un mojado Ellos nacieron aquí, se sienten americanos A México me regreso, muy triste y decepcionado Mis padres se quedarán, viviendo acá de este lado Si un día quieren regresar, yo los estaré esperando